El momento más esperado, el clásico de cada mes en la pantalla del 12 que tiene que ver con este regalo, con esta vuelta a nuestra audiencia que cada día crece más, cada vez tenemos más espectadores en nuestra zona, Trelew, Rawson, también Playa Unión y tenemos un gran sorteo. Allí veíamos en imágenes los premios que entregamos ahora. Así que todos atentos, participan de manera automática todos aquellos abonados que tengan su cuota al día. Son muchos premios y vamos a conocer el nombre de los ganadores. Aquí tenemos todo el sistema de sorteo, hago clic, aprieto y aparece el nombre y número de abonado. Primer premio se lo lleva Mariela Noemí Suárez, abonada 55.321, la cafetera Mariela es para vos. Allí la vemos en pantalla, cafetera Mowlinex, que ya tiene dueña. Mariela Suárez es la ganadora. Continuamos en este caso con un calefactor eléctrico ideal para este invierno 2017. Julio Oscar Nieva, abonado 51.483. Allí tenemos el caloventor. Julio ya es tuyo, 51.483 el número de abonado. La vaporiera, para equilibrar un poco la dieta, la vaporiera se la lleva Silvia del Carmen Mansilla Chávez, abonada número 56.043. La vaporiera que allí vemos en pantalla, tiene dueña. Y lo que sigue es el grill eléctrico, gran premio. El grill eléctrico que es de Rubén Abram Catalán, abonado 53.311. Rubén, felicitaciones. Ese maravilloso grill eléctrico ya es tuyo y el horno eléctrico es el último premio de este mes. El horno eléctrico también gran regalo. Se lo lleva Rosana D'Alessandro, abonada 53.990. Rosana, felicitaciones. El horno eléctrico que allí vemos en pantalla es para vos. La producción de Canal 12 se va a poner en contacto con los ganadores para que lo antes posible vengan a retirar sus premios. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias!